Un día como hoy por el de 1813, se conmemora la promulgación del apta solemne de la Declaratoria de Independencia de la América Septentrional por el Congreso de Anáhuac, sancionado en el Palacio de Chilpancingo. La bandera nacional deberá izarse a toda asta. En 1871, el general Porfirio Díaz lanza el Plan de la Noria, oponiéndose a la reelección del licenciado Benito Juárez García como presidente de la República. Y hoy se celebra el Día Internacional para la Prevención de la Explotación del Medio Ambiente en la Guerra y los Conflictos Armados.